El mundo del béisbol ha sido testigo de numerosas polémicas a lo largo de los años, pero pocas tan recurrentes como las protagonizadas por los árbitros. En particular, Ángel Hernández ha sido objeto de críticas constantes debido a sus desaciertos en el campo de juego, y en esta ocasión, un robo de ponche en el juego entre los azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York ha vuelto a ponerlo en el ojo del huracán. El escenario fue el Yankee Stadium, donde se disputaba un importante encuentro entre dos equipos de la División Este de la Liga Americana. En la parte baja de la primera entrada, con Gleyber Torres en el plato y la cuenta en tres bolas y dos strikes, el lanzador Bowden Francis parecía haber cometido un claro boc al sacar el pie de la lomita antes de lanzar. Sin embargo, Ángel Hernández no solo pasó por alto esta infracción, sino que además decidió cantarle ponche a Torres, en una decisión que sorprendió a propios y extraños. La reacción de Torres fue de total incredulidad, mientras intentaba explicarle al árbitro lo que acababa de suceder con el movimiento del lanzador. La indignación no tardó en llegar desde el dugú de los Yankees, con el manager Aaron Boone saliendo a reclamar airadamente la decisión de Hernández. A pesar de los reclamos y una breve reunión entre los árbitros, la decisión se mantuvo, dejando a Torres y al equipo de los Yankees frustrados y desconcertados. Este no es el primer incidente protagonizado por Ángel Hernández, cuya reputación ha sido cuestionada en múltiples ocasiones debido a sus errores en el campo de juego. Sus decisiones controvertidas han generado debate sobre la calidad del arbitraje en las grandes ligas y han llevado a llamados para implementar tecnología para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más precisas. El incidente con Torres y los Yankees es solo el último ejemplo de la controvertida carrera de Ángel Hernández como árbitro de las grandes ligas. A pesar de las críticas y las controversias que lo rodean, Hernández continúa desempeñando su papel en el béisbol profesional, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas disciplinarias y de supervisión en la liga. Hernández continúa desempeñando su papel en el arbitraje de las grandes ligas. Su presencia en el campo de juego sigue siendo motivo de discusión entre jugadores, entrenadores y aficionados.